Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Belén, esto es Todo lo que leo y hoy os voy a enseñar 24 libros que quiero leer para este 2024. Bien, os voy a explicar en qué consiste este mini reto que me he propuesto. Mi propósito de lectura para este año es leerme 100 libros y de estos 100 libros yo quiero escoger 24 lecturas que me comprometo a leer sí o sí. Sí, me comprometo a leerlas, son lecturas que quiero leer este año y tengo pues todo el año para leerlas. Evidentemente aquí no están las que estoy ahora haciendo actualmente. Hay alguna lectura que ya tengo programada que tampoco está aquí y novedades que van a entrar que me interesa leer sí o sí también este año y que tampoco están aquí. Digamos que estos son libros que tengo pendientes en mis estanterías y que quiero que salgan este año sí o sí. Vale, si lo conseguiré o no, ya os digo, nunca, nunca consigo hacer este reto pero este año lo voy a intentar. Ahora mismo, tal y como termino este vídeo, me los voy a apuntar y voy a seguir por orden riguroso estas lecturas. No sé si me las apuntaré en papelitos para hacer como el tibiar a ciegas y proponerme un libro de estos que salga sí o sí y no sé, no sé cómo lo voy a hacer, no sé lo que voy a hacer pero lo voy a intentar, lo voy a intentar con todas mis ganas, de verdad. Primero os voy a hablar de, bueno, lo tengo más o menos separado por grupitos pero os voy a contar. Primero son esas continuaciones que quiero hacer sí o sí que ya tengo, no las tengo programadas, las que tengo programadas no van a salir, que bueno, son James Patterson, la del Club de las Mujeres contra el Crimen, voy a continuar con Macy Dobbs, voy a continuar con Agatha Rising, pero bueno, ni Macy Dobbs ni Agatha Rising han salido todavía, pero estas sí que han salido, las tengo pendientes en mis estanterías y quiero continuarlas sí o sí, pase lo que pase. Una es esta, la de Mentiras encubiertas de Kate Carlyce y Una muerte del libro de Miranda James. Esta, como veis, bueno, ya las tengo casi todas, casi todos los libros que veréis los tengo separados por tandas, todavía me falta alguno, pero son los que me estoy preparando estos días para leer. Estas son las continuaciones de las series que nos comenzó Alma, con esos Cowsing Mystery, leímos Navidad Dulce Navidad en estas navidades, ahora viene Una muerte del libro y, si no me equivoco, Mentiras encubiertas estará prácticamente al caer. Todo dependerá de cuándo nos publiquen Macy Dobbs, Agatha Christie, Agatha Rising, perdón, y así pues más o menos los iremos combinando. Esta, la de Una muerte del libro, son Crímenes con mucho encanto, la serie Misterios Felinos, que es aquella especie de bibliotecario, es el único protagonista de momento que hemos encontrado masculino en esta serie de Cowsing y además tiene un gato que es divino, pero divino. Y esta era una restauradora de libros, muy especial también, además tenía una pareja, una pareja que era policía, que, bueno, todos estábamos con pendientes de a ver si habrá algo entre ellos, no habrá algo entre ellos, y entonces tengo muchas ganas, muchas ganas de continuar con estas dos lecturas. Las voy a ir apartando. Esta sí que tengo muchísimas ganas de continuarlas porque es una serie que comencé con muchas ganas la semana pasada. La comencé con muchas ganas, creo que fue el año pasado, y no quería dejarla aparcada y entre que no da tiempo, no tenemos tiempo, pues es una serie que se ha quedado, se me ha quedado como se me quedó la de Thomas Pitt, pero la quiero continuar sí o sí, que es la serie de escarpeta. Para mí es relectura entre comillas, como veis este ya está precintado, o sea que los primeros libros que eran relectura ya los hice, y a partir de ahora, pues ya son libros para mí completamente nuevos. Tengo la colección entera de RBA, pero me faltan los últimos títulos que siguieron publicando y que evidentemente pues RBA no los tenía en ese momento. Así que yo iré haciendo y luego intentaré conseguir estos títulos que me faltan por Guadapó, a ver si lo consigo. Esta es una muerte sin nombre. No os leo sinopsis ni nada porque probablemente os haría algún spoiler. Son de aquellas series que el protagonista sigue más o menos un hilo conductor y vemos su evolución, tanto del personaje protagonista como de todos los personajes que lo rodean, ¿no? ¿Qué voy a continuar también este año? Sí o sí, pase lo que pase, es con Juramentada. Dios mío, qué tocho. Probablemente sea de cara ya para junio o una cosa así, cuando ya la programemos, porque hay un relato por en medio que queremos leer. Pero Juramentada tiene que caer sí o sí antes de que termine el año para seguir con el Cosmere y que no nos pille, que no se nos vaya acumulando la faena porque además detrás de Juramentada va el ritmo de la guerra que todavía no está en edición de bolsillo. Pero como ya va a salir el siguiente libro de cara, no sé si es a finales de este año o una cosa así, yo tengo la esperanza de que entonces publiquen el siguiente libro en edición de bolsillo y así nosotros iremos a la par, iremos a la par. Tengo ganas, tengo ganas ya porque así nos pondremos al día con el tema del Cosmere y ya iremos un poquito al ritmo de todo el mundo. Que también tengo muchas ganas, muchas ganas de seguir con El médico en Irlanda. Este es, el segundo es Una aldea en Irlanda, más aventuras de un médico rural. Tenemos también la tercera parte que transcurre en Navidad y que mi intención es leer durante las Navidades. Pero de momento para este mini reto, el que me comprometo a leer es este que además ya lo tenemos programado ahora cuando terminemos la lectura de Fox Club, que es una continuación, pues seguiremos con las aventuras del médico rural en Irlanda. Así que veremos qué tal, qué tal nos va. Voy a seguir ahora con una serie de novedades, novedades que llegaron a mis estanterías el año pasado. Son novedades del 2023, algunos son alto conclusivos, otros no. Pero os cuento. Son lecturas que quiero hacer sí o sí. Os explico más o menos el por qué. De entrada tengo Un velo escarlata de Shelby Maurin. No sé si será una lectura autoconclusiva o no. Yo espero que sí. Pero ocurre en el mundo de Asesino de brujas. Es una trilogía que me gustó bastante, bastante. Habían matices y cositas que no me acabaron de convencer. Pero digamos que coge uno de los personajes de esa serie y cuenta su historia. No sé si será continuación. No sé si será continuación. Yo creo que sí. Pero bueno, muchas ganas de cogerla y complementar lo que fue la lectura de Asesino de brujas. Con esta me pasa algo similar. Es Victoria Schwab y Los frágiles hilos del poder. Esto tengo entendido que es una nueva trilogía, pero que está relacionada y digamos que iría a continuación de los colores de la magia. Aquella que existían unos Londres alternativos. Teníamos a nuestro mago Kel que viajaba entre mundos. Y bueno, hubo toda una aventura. Había una protagonista femenina muy fuerte y que nos sorprendió muchísimo durante toda la saga. Habían varios personajes protagonistas a cual mejor. Yo la verdad es que disfruté muchísimo con esa trilogía. Y la verdad es que cuando vi esta nueva trilogía, que se abría un nuevo mundo, surgía un nuevo antagonista, un nuevo protagonista de estos malvados y que reabría la serie y nos podíamos encontrar otra vez con los personajes. Dije, esta tiene que ser mía. Y evidentemente tengo muchísimas ganas de leerla y no quiero que se me quede en el tintero y que se me acumule. Entonces será una de esas 24 lecturas que quiero hacer para el 2024. También tengo esta, que es Ascensión de Nicholas Binch. Esta la tengo seleccionada para hacer el mini reto de Goodreads. Esta estaba nominada por una de las finalistas a los premios Goodreads en novelas de terror. Yo tengo muy poco terror. Leo muy poco terror. Y esta me llamó mucho la atención y la cogí. Así que la tengo pendiente en mis estanterías. Y espero, como muy tarde, leerla, pues para de cara a octubre o una cosita así, para leer nuestros libros de, bueno, nuestra novela de terror. La que sí que tenemos ya programada para el mes de abril. Esta va a caer, que son las mujeres Weward. Esta va a ser nuestra novela para leer el mes de abril. Novedad del 2023. Novela de ficción histórica. Además, ganadora dos veces por duplicado del premio Goodreads. Una para ficción histórica y otra como escritor novel. Le tengo muchas ganas. He oído muy buenas críticas y esta cae sí o sí en el 2024. Y la que también quiero que caiga sí o sí en el 2024, que además le tengo muchísimas ganas. Bueno, ya veis que a todas, a todas les tengo muchísimas ganas, pero es que esta es de verdad. Amarilla de Rebeca Kwan. Rebeca Kwan va a ser, vamos, mi autora por excelencia de este año, porque voy a leer tanto amarilla como de Poppy War, que también la tengo por aquí, que ahora os la enseñaré. Amarilla, digamos que es una novedad que se quedó a las puertas el año pasado. Estuve a punto a punto de cogerla, pero bueno, se han colado otras lecturas de por medio. Y esta es una de las novedades que tengo pendientes este año, que probablemente después de cuando termine Yumi, probablemente la coja ya. No lo sé todavía con seguridad, pero también la quiero leer sí o sí. Y os voy a enseñar esas primeras partes que quiero leer sí o sí este año. Son primeras partes que vienen segundas partes. Hay muchas más. Tengo muchísimas primeras partes para leer, pero estas que os voy a enseñar son las que quiero leer sí o sí y con total seguridad y que me comprometo a leerlas. Vamos a ver. Primero, rivales divinos. He oído maravillas, pero maravillas de esta primera parte. Sale la segunda ya, dentro de nada, en este primer trimestre del año. Es una novela que encima ha ganado el young adult fantasy en Goodreads, o sea que también nos sirve para el mini reto de Goodreads y también, también unas ganas tremendas. Probablemente sea esta la que leeré después de la sociedad Ludwig. Probablemente coja este como siguiente primera parte para leer. ¿Qué más? Esta la tengo programada. Esta es primera parte. La segunda ya la tengo porque mi marido ya la ha comenzado a leer y le está gustando mucho. Así que me dijo que si tenía intención de pedir la segunda parte ya la podía seguir, o sea, ya la podía comprar y él ya la está leyendo. Ya le he dicho que no me explique absolutamente nada, pero sé que le ha gustado. Mi marido es muy raro para la fantasía y la ciencia ficción. O sea que tiene que estar muy bien. Le ha gustado mucho Jai Kristoff como escribe y yo ya la tengo programada para el club de lectura y la leeremos en el mayo Stify. Así que esta segurísimo, segurísimo que cae. Libro autopublicado. Os voy a enseñar ahora este que me llama muchísimo la atención. Este sí que os voy a leer la sinopsis porque le tenía muchas ganas. Yo compro poquitos, poquitos autopublicados, pero siempre hay alguno que me llama mucho la atención. Este me llamaba muchísimo la atención. Estuve a punto, a punto de leerlo ya en un par de ocasiones, pero aquello que no se presta, ¿no? No se presta. El momento no es el adecuado. Y he visto que esta chica ha publicado un segundo libro también basado, bueno, con los mismos personajes de la sociedad literaria Tolwood. Y yo, vamos, sin leer todavía el primero. Así que probablemente para cumplir la premisa de este año de leerme un libro autopublicado. Seguramente será este de la sociedad literaria Tolwood y así veré si puedo, bueno, si me compro o no esa segunda parte que seguro que está también o más que la primera. Os leo para que veáis un poquito de qué va. Pone en Edimburgo, en 1859, cinco amigos unidos por su amor al arte y a la literatura forman la sociedad literaria Tolwood. De manera inesperada se ven envueltos en la investigación del robo de un reloj chino que desgraciadamente ha acabado con la muerte de Lord Greenwich. Será la misma Lady Maximilian Greenwich, una excéntrica dama, tía, abuela de uno de los miembros de la sociedad literaria, quien les pida su ayuda para dar con los criminales. Desconcertados por el ruego pero enardecidos por el reto, comienzan a investigar el caso mientras se cruzan en su camino con una sociedad secreta china y un sinfín de peligros que pondrán a prueba su inteligencia y su sentido del honor y de la lealtad. Una increíble aventura donde hay cabida para el humor, la amistad y el amor. Tiene muy muy buena pinta, tengo muchísimas ganas de leerlo y cuando vi que sacaba una segunda parte pensé, ostras, vas tarde, vas tarde. Así que aquí lo tengo, aquí lo tengo para encargarle el diente en cuanto pueda. Otra primera parte que quiero leer ya porque sale la segunda es la de Finlay Donovan, una escritora de muerte que también tiene muy buenas críticas. Además, gente que está, bueno, gente muy cercana a mí, gente que tengo en el club de lectura que ya la ha leído y que me ha dicho que es fantástica y genial. Todo lo que veo son buenas críticas. Yo espero que me guste, espero disfrutarla de verdad y tengo muchas, muchas ganas de leerla. O sea que también, también va a ser de las primeras, igual la pongo detrás de Rivales Divinos para que sea diferente y vayamos compaginando series y sagas. Y aquí la tengo, aquí la tengo, La Guerra de la Amapola, una edición fantástica y genial. La tengo, la tengo programada para el club de lectura también, la leeremos en el marzo asiático como lectura asiática, tanto fantasía asiática como autor asiático. O sea que genial y magnífico. Y el mismo día 4 de marzo ya sale la segunda parte. Así que por poco que nos guste, que yo creo que sí, pues ya tendremos la segunda parte aquí y nos plantearemos el leerlas seguidas o esperarnos un poquito y darle un poco de descanso. Otra que tengo aquí que también es que el hype es demasiado y la segunda parte sale ahora, el mes que viene, en febrero, y es Alas de Sangre. Esto, aparte de la edición que es preciosa, ha tenido unas críticas y un hype. Me da un poquito, un poquito de miedo leerlo. Es más, la quiero leer de cara a pasado el verano ya, cuando tengamos esa vuelta al cole, ese Dark Academia y esto para leer este libro que si no tengo mal entendido transcurre en una academia de jinetes de dragón. Entonces, quizás nos encaje más o menos por esas fechas. La cuestión es que me gustaría leerlo con el club de lectura, entonces si las chicas están de acuerdo, se puede programar para después del verano y así la leeríamos todas juntas. Pero de todas maneras, no descarto comenzarla a leer para ver cómo escribe la autora, para ver si me va a enganchar esta historia y poderme comprar ya esa segunda parte para conseguir también una edición de estas así bien chulas, ¿no? No lo descarto, no lo descarto. Voy a por, no sé si hemos ido contando o no los libros, pero llevamos unos cuantos. Ahora os voy a enseñar esas series que tengo más o menos a medias y que las quiero terminar ya. Entonces, primero, primero os voy a enseñar una serie de libros que creo, si no tengo mal entendido, que son biologías. Entonces, si son biologías, sería leer este segundo libro y terminarlas, cerrarlas y darlas por concluidas. La primera, libro también autopublicado, leí el primero que le tenía muchísimas ganas, es una autora que me recomendasteis una de vosotras, seguidoras de aquí del canal, que es Gemma Herrero Birto y es la historia de Clarice. Leí División Open Mind, que era la primera, era, bueno, vimos cómo se fraguaba, cómo se empezaba a constituir esta división que era nueva y nuestro protagonista estaba buscando una serie de gente para reclutar. Y esta es la segunda parte, o sea, estamos metidos en medio de un misterio que se quedó a la mitad y yo todavía no lo he continuado, no sé por qué, porque ya tenía la segunda parte, pero bueno, siempre por unas cosas y por otras vas dejando el libro a la mitad y no puede ser. Este año no quiero que pase, la quiero leer sí o sí y es esta, el último cuervo, segunda parte de la historia de Clarice. Espero que caiga y no tener ningún problema. Una que tardó mucho en salir, o sea, esta sí que tengo excusa. No tengo excusa porque una vez salió, yo estaba encantadísima de la vida, muy contenta, maravillada porque saliera la segunda parte. Además, es una autora que suele escribir biologías, o sea, que estaba convencidísima de que no habría ninguna más, que habrían, serían dos partes y ya está. Entonces, si no tengo malentendido, es biología también, es la segunda parte de Hermosa Eternidad de René Adie, Maldita Eternidad. Leí la primera, me gustó mucho, además es una autora que no había probado y la probé con esta biología. Me gustó mucho y no sé por qué esta segunda parte no salía, no salía, no salía, estaba ya publicada en su idioma original y estaba yo como un poco desesperada, ¿no? Porque todas las biologías las han publicado, más o menos, más o menos tiene sus seguidores ya esta autora, ¿no? Y esta no había manera de que saliera, no había manera y estaba pero desesperadísima. Cuando vi que la publicaba, vamos, me tiraba fiesta, ¿no? Fiesta, o sea, lo empecé a celebrar y enseguida, enseguida que salió, la cogí, pero, pero, aquí está, pendiente de leer. Esta sí que, este destino cruel, Fandom Books, esta historia me sorprendió mucho, es más, la primera parte es la de este corazón venenoso, es de aquellas lecturas que comencé a leer poco a poco para ver si me gustaba para poder coger el segundo, lo mismo que estoy haciendo ahora, de primero leer la primera parte para ver si compraba, pues hacía lo mismo, pero, digamos que le hincaba el diente a los primeros capítulos y esos primeros capítulos ya me enganchaban y yo veía que la historia me iba a gustar, pues entonces ya me cogía la segunda parte. Esto es lo que ocurrió con este libro, o sea, la primera parte la comencé a leer, me empezó a gustar, entonces ya la cogí, digo, ya sí, ya la tengo, pero, pero, terminé la primera parte. Es un libro que me costó leerlo, no porque no me gustara, sino porque estaba, estaba saturadísima de lecturas y esta era de las que había comenzado a más a más con División Open Mind, son aquellas, aquellas típicas lecturas que empezaba los primeros capítulos, además grabé un podcast también para, para la página de Patreon y claro, se me juntó el podcast que había comenzado, ya para mí ya era una lectura empezada, esta que la había comenzado para ver si me gustaba o no, y entonces me encontré con varios libritos que había comenzado a leer, se había pegado un bocadito, pero no me había metido del todo en la historia, entonces claro, las fui, para no dejarlas, aparte que no me acordara de lo que pasara, pues son lecturas que fui avanzando muy poco a poco, muy poco a poco, hasta que las pude ir colando, ¿no? Entonces, claro, se me alargaron en el tiempo y la segunda, pues se quedó, se quedó así como un poco anclada. Este que os voy a enseñar ahora fue toda una sorpresa, me gustó muchísimo el primero, el primero era el vals de las hadas malditas, es de Gabriel Sánchez García Pardo, me sorprendió muchísimo este chico escribiendo, me enamoró muchísimo la historia y recuerdo que cuando la terminé dije, ostras, yo soy él y continúo la historia porque hay muchas cosas para, para contar, vamos, podríamos seguir, podríamos seguir. Y me sorprendió un tiempo más tarde que sacaba una continuación, que es el tango de las almas errantes. En cuanto lo vi dije, este tiene que ser mío porque el primero me encantó, pero aquí lo tengo todavía pendiente, entonces este año me gustaría, me gustaría poder leerlo y terminarlo. Y una que se me ha quedado así como un poco anclada, me gustó bastante el primero, es la de Todos somos villanos. Si os acordáis salieron dos títulos muy parecidos a la vez, que era la de Todos somos villanos de Amanda Foot y C.L. Herman, que es una novela de fantasía sobre un grupo de chicos que tienen, bueno, un grupo de magos que tienen que enfrentarse entre sí, solamente puede quedar uno, o sea, compiten para morir y el vencedor pues se queda con todos los poderes y bueno, una cosa así. Entonces en la primera parte se plantean si vale la pena continuar con esta tradición, no vale la pena, si los tienen engañados, si no los tienen engañados y cositas así, ¿no? La primera parte estuvo muy bien, habían personajes muy oscurillos, estaba todo fantástico y vi que el segundo, cuando salió Todos estamos condenados, era una biología y por lo tanto ya termina y concluye, pero todavía la tengo pendiente. En cuanto llegó la dividí por tandas, porque mi intención era leerla ya en cuanto la tuviera, pero las circunstancias ya sabemos cuáles son, empiezan a llegar novedades, empiezan a llegar otros libros y se va quedando en el tintero. La otra que salió a la par de Todos somos villanos es la de M.R.O.M.L. Río, creo que es, algo así, que era, yo los enfrenté los dos y eran dos novelas completamente diferentes porque la otra es Dark Academia, que todo transcurre alrededor de una obra de teatro y hay un crimen y, bueno, se va, se va fraguando así de diferente manera. ¿Qué más tengo por aquí? Bien, ahora os voy a enseñar tres libros que son de, son tres trilogías, las, no, perdón, perdón, tengo dos trilogías y una superserie que por fin, por fin tengo el último libro. Os la voy a enseñar primero, que es esta, es Reino de Cenizas, de Sarah Jane Mas. Yo conocí a Sarah Jane Mas con esta serie, con Trono de Cristal, y enganché a mi hermana, la literatura fantástica juvenil, con esta serie. Le encantó, le encantó el primero y, bueno, recuerdo que me adelantó y tal, ¿no? Yo me leí toda la serie en la edición esta mexicana, que las primeras traducciones, los primeros libros están muy bien traducidos, pero luego dejan bastante que desear y, pero bueno, se le perdona, se le perdona, se le perdona cualquier cosa, cualquier traducción. Me hubiera gustado, me hubiera gustado leer toda la traducción que ha hecho Hydra, pero evidentemente una vez compro una serie, yo no soy de las que va a coleccionar 80.000 versiones, ¿no? Entonces esperé a que se publicara toda la serie y me esperé al último, que este último no llegó nunca a publicarse, bueno, no llegó nunca a traducirse, perdón, y lo estaba esperando con muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas. O sea, no es que no os lo podéis llegar a imaginar. En cuanto salió el año pasado, dije, este es mío y ya lo tengo dividido por tandas y lo quiero empezar ya. O sea, este es de las series que quiero ya dejar concluidas, terminadas, si no recuerdo mal, son siete libros. Me quedará leer lo que es la antología, la de la espada de la verdad, que son historias que yo tenía entendido que son historias de antes, que ocurren antes del comienzo de Toro de Cristal para conocer más a nuestra protagonista, de sus tiempos de ladrona y tal. Pero luego estuve escuchando una serie de críticas en las que decían que no, que este relato se tiene que leer entre el libro tal y tal, este otro se tiene que leer entre el libro tal y pascual. Total que pensé, bueno, mira, ya total para lo que queda. Mi idea fue, me cogí la antología y dije, mira, la iré leyendo mientras espero este, pero no se ha encartado. Por lo tanto, ahí la tengo pendiente y la leeré al final de todo. Cuando ya haya leído esta de Toro de Cristal, que ya haya llegado al final, pues entonces me cogeré la antología para completar un poco, para redondear un poco la serie. Bien, y ahora os voy a enseñar dos trilogías. Una es, una la tenéis más vista porque el año pasado era de las lecturas que tenía para leer sí o sí y tenía la segunda y la tercera parte, digamos que para el Majestify leí la segunda y la idea era leer la tercera seguida, pero no, no lo pudo ser porque tenía lecturas acumuladas, lo de siempre, ¿no? Entonces ya dije, bueno, este año la leeré también para el Majestify. Es la tercera parte del astronauta, la luna implacable. Recordemos que la primera era hacia las estrellas, que hay un meteorito, es una ucronía y representa que hay un meteorito en los años 50 en la Tierra y la Tierra queda medio devastada. O sea, primero, o sea, el primer impacto destroza lo que es una zona, pero esto tiene consecuencias, ¿no? Primero calentamiento global, luego era de glaciación, cositas de estas. Entonces, sabiendo lo que va a ocurrir, buscan una alternativa, ¿no? Y lo que quieren es trasladar, ¿no? La máxima población posible y tal a Marte. Entonces, lo que vamos viendo primero es la pelea que hay de estas mujeres que estamos en los años 50 y es todo como muy machista, todo que las mujeres no, las mujeres no, pues es la pelea de estas mujeres que además son súper inteligentes porque son las que llamaban las calculadoras, que eran las que hacían todos los cálculos matemáticos para que esas naves espaciales llegaran a su punto de destino, ¿no? La parábola, la órbita, no sé qué. Eran muy, muy, muy inteligentes, pero aún así estaban privadas, privadas de todos los derechos que tenían a nivel masculino. Y ya no solamente las mujeres también, si eras de color, si eras asiático, o sea, bueno. Entonces, vemos una especie de carrera espacial, ¿no? Que nuestra protagonista, su mayor ilusión, pues es ir al espacio, hacerse astronauta. Por eso se llama la astronauta. Vemos toda la progresión que va haciendo ella, toda la pelea por meterse en ese mundo de hombres por salir adelante y también va viendo ella que, aparte, aparte de que a ella le cuesta mucho llegar a su meta, ve que ella tiene una serie de privilegios, aún dentro de todo lo que cabe, ¿no? De todo lo malo. Ella sigue teniendo privilegios simplemente por el hecho de ser blanca, ¿no? Y de ser americana y tal. Que la gente que es asiática, la gente que es de color, toda esta gente, no llega. No llega a donde ella, con mucho pelear, con mucho pelear, está llegando, ¿no? Es una serie que está muy bien, ha ganado muchos premios y me queda nada. Es el tercero lámina implacable que no va a pasar de aquí. No va a pasar de este año y ya la concluyo. Y esta que tengo aquí es que me lleva años, tengo años, años, años que ya la tenía que haber terminado. Es la que, es un libro que siempre me entra, este año sí o sí, de este año no pasa. Y es una trilogía que comencé. Es la de Princesa de Cenizas. La primera era Princesa de Cenizas. La segunda era... no me acuerdo ya. No me acuerdo. O sea, ya ni me acuerdo. Pero bueno, representa que es una chica que está en un reino que es invadido, es destrozado, o sea, es una invasión de aquellas en toda regla y el invasor se queda con todo, ¿no? Se queda con el reino, con el castillo, con tal. Asesina a su madre, o sea, hace ahí una masacre, los mata a todos y se la queda a ella como de sirvienta. Le pone una corona de ceniza. Por eso le llaman Princesa de Cenizas. Va siempre con su corona de cenizas y la tiene un poco... la tiene prisionera y está como de acompañante de su hija, ¿no? Entonces vemos la amistad, entre comillas, que hay entre estos dos personajes, ¿no? La hija de este rey invasor y de esta reina destronada, esta princesa que ya no tiene reino, y cómo va forjando poco a poco esa huida. En el segundo, bueno, ya vemos esa evolución, no voy a contar nada más porque si no contraría toda la serie, pero va encontrando personajes, amigos, aliados que ya tenía para poder escapar y tal, ¿no? Entonces esta ya es la conclusión de la trilogía y la tengo pendiente desde hace un montón, un montón de años. Pues bueno, hasta aquí habéis visto ya mis 24 títulos de mis pendientes que quiero leer este año 2024. Espero para el año que viene, si lo consigo hacer, enseñaros 25 títulos para el 2025. A ver si poco a poco puedo ir cumpliendo estos retos. La idea es poder sacármelos de mis estanterías, son libros que les tengo muchas ganas. No son todos los que quiero leer, pero voy a intentar, voy a intentar leer estos títulos para que ya queden fuera de mis estanterías. Y nada, a ver si lo consigo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, decidme en comentarios si vosotros queréis, os habéis hecho alguna lista así para poder leer este 2024. Espero que tengáis una semana estupenda y lecturas maravillosas, como siempre. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo.